Continuamos, amigas y amigos, con nuestra cobertura de la Expo Nacional Jereford 2024. A estar por lo comentado por su presidente, el ingeniero agrónomo, Nicolás Yao, la de esta oportunidad realizada en la rural de Florida fue la de mayor número de participantes y más concurrencia de público. Eso marca el interés de criadores de todo el país que en alto número inscribieron sus productos para competir de igual a igual en dos pistas. La de bozal, que ya hemos comentado, y esta fase, la de calificaciones con animales rústicos o de campo. Durante los dos días de la muestra, el doctor Héctor Bonomi, quien actuó como jurado, tuvo frente a sí lo más destacado de la raza en la calificación que premió los ejemplares que a su juicio fueron los más destacados. El presidente de la Sociedad de Criadores Jereford del Uruguay se mostró muy satisfecho con el desarrollo de esta nueva muestra. Destacó la presencia de más de 20 cabañas de diferentes puntos del país que mostraron la marcha de su selección. Para Nicolás Yao, esta fue la de mayor volumen de participantes y la de mayor concurrencia de público, lo que habla del interés de la raza, según anticipábamos. Notamos que es una exposición que viene tomando cuerpo, que se está afianzando. Y bueno, los expositores creo que la han tomado como una exposición importante en el calendario anual de nuestra raza. Y bueno, lo vienen demostrando de la manera que se preparan, de la calidad de los animales que traen, la homogeneidad, la preparación de todas las cabañas. Así que bueno, conformes con esta otra etapa de la nacional que venimos viviendo hoy, muy conformes. Y ya forma parte de la agenda, del calendario de la sociedad, y seguramente esta convocatoria ha sido la esperada en la previa, en la organización. Sí, sí, preveíamos una buena concurrencia, bueno, por lo que significa esta zona, es un lugar relativamente céntrico, Florida, con mucha influencia de la raza, y bueno, preveíamos una inscripción importante que se terminó dando, es hasta ahora la más numerosa de las seis que hemos realizado, tanto lo que es de Bozal, como lo que es de los tríos de campo. Y también así fue en el remate por pantalla ayer, que también tuvimos una inscripción grande, que también creo que anduvo muy bien. Tuvimos la posibilidad de tener muy buenos lotes generales, tatuados, pero también los productores están también optando en este remate por pantalla por ofrecer animales de pedigree, de cabaña. Así que bueno, creo que, como te decía, son todos elementos que nos permiten decir que es una exposición que, bueno, que se afianzó, que es parte del calendario, y hay que seguir trabajando para seguirla mejorando año a año. Desde afuera y como comunicador uno ve también, además, otra de las virtudes, que es el ser itinerante y el poder llevar la raza a diferentes zonas del país, ¿no? Sí, sí. Creo que fue una buena decisión en su momento. Bueno, es la exposición única en el país que se realiza de ese modo. Y bueno, tiene la ventaja de poder llegar a cada rincón del país, tomar contacto con los criadores de cada zona, arrimarse a los productores. Y bueno, gente que normalmente no participa en alguna exposición nacional, tiene la oportunidad de ser honesta y así lo hace. Y por eso creo que es un poco la cantidad de inscriptos que tenemos. No solo los que participan habitualmente, sino que también la cantidad de cabañas que participan es porque las locales ven la oportunidad de estar presentes. Y bueno, eso hizo que este año tengamos 26 cabañas en total, con 200 y pico de bichos, de animales para la jura. Así que bueno, conforme por eso. Hablas claras de lo que se considera el principal rodeo de Jereford de América y quizá del mundo, ¿no? Sí, sí. Ha sido, fue y seguirá siendo una raza primordial en la ganadería nacional. Creemos que es así por todas las condiciones, los atributos que tiene. Y bueno, seguiremos trabajando para que siga siendo la raza fuerte.